Previo al clásico, hablar con Marco Churuliza que vistió las dos camisetas. Vistió las dos camisetas. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en Gol Perú. La verdad, pues, no queda otro tema que hablar de clásico contigo. Hola, Ramiro. Un saludo para ti y para ir en estudio con Julián, Sergio, a todos los televidentes. Sí, pues, ¿no? Siempre cuando hay este tipo de clásicos, este tipo de encuentros que son los más importantes en el fútbol peruano. Tuve la posibilidad de jugar en ambos clubes y, bueno, muy grato de poder conversar con ustedes, los periodistas, ¿no? Marco, la U llega mejor en la previa. Es verdad que ha sido eliminado en Copa Sudamericana contra Corinthians, pero Alianza está inmerso en una serie de problemas. Justo en la introducción lo mencionaba Julián con Sergio que Sanelato jugaría de lateral derecho en Alianza. Ha tenido algunos minutos en esa posición. ¿Qué piensas de algunos cambios que podrían darse en Alianza? ¿Es riesgoso, por ejemplo, que Sanelato juegue de lateral en el inicio de un clásico? Hay algunas actuaciones que no están en buen momento futbolístico. El caso Bayón, que ya no se le ve la dinámica, la edad puede ser la dinámica de antes, en esa mitad de cancha de Alianza. Zabac estaría volviendo al equipo titular, algunos lesionados también en defensa. También se habla de un sistema espejo de la U para jugar con tres, y Alianza no lo está utilizando hace mucho. Todo este contexto hace que uno piense que Alianza llega con más problemas que la U, que ya tiene un equipo base, su 3-5-2 básico, incluso vuelve Valera y podría volver Carvalho, aunque pienso que Romero lo está haciendo muy bien. ¿Qué piensas de todo este contexto, Marco? Sí, bueno, de hecho, su partido donde, si bien es cierto, la U creo que viene con un pasito adelante con relación a Alianza, vienen ambos de dos derrotas dolorosas, tanto la U en Sudamericana y, bueno, Alianza contra el Boys. Sin duda, creo que la U pudo consolidar un equipo, ¿no? Ha tenido menos problemas, ¿no? En darle continuidad a sus jugadores, ¿no? Un once que ya sale de memoria, más allá de que, bueno, con la llegada de Flores, vamos a ver si pueda iniciar, ¿no? En su primer partido en el año, que sería desde el arranque para el Oreja. Pero después, sin duda, Alianza contó este tema de los lesionados. Le costó, en ese aspecto, pues, a Chicho poder darle continuidad a un equipo. Se está hablando, mira, lo que hemos llegado, ¿no? De Alianza, un equipo que es un plantel grande e importante. Estar improvisando en algunas posiciones, como la que hablas de San Elato, ¿no? Por banda derecha, cuando conocemos que es un extremo netamente, ¿no? Que lo podría hacer sin duda, ¿no? Porque físicamente se encuentra bien, pero hay que conocer también el puesto, ¿no? Me hacía acordar de uno de mis primeros clásicos, ¿no? Que toda la oportunidad de jugar en el matute me pusieron, con el profesor Brissig, me pusieron de lateral derecho. Creo que la única vez fue... Fue en el año 97. 97, empatamos 0 a 0. No lo hice mal, pero casi por una jugada, por un error mío, nos hacen un gol, ¿no? Bueno, yo era muy joven, creo que 97, 19 años. No era mi posición, nunca había jugado lateral, pero bueno, te dicen jugada lateral y uno juega, ¿no? Pero por una jugada... Brissig siempre hacía esas cosas, ¿ah? Sí, no, y por una jugada, bueno, casi un error mío, nos hacían el 1 a 0 y, bueno, felizmente, creo que no sé quién fue el que falló el gol. Bueno, estaba Oscar en el arco, creo que el Oscar también de ahí, creo que lo invité a comer, creo, porque me salvó la vida ese día. Salvo, te salvó ese día. Pero es así, ¿no? El jugador tiene que estar preparado, de repente no es oposición, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo no creo que Chicho se arriesgue en este partido, al menos creería yo que no, para hacer una línea de tres, donde sí, bueno, necesitas tener los jugadores idóneos, ¿no? Y adecuados para poder realizarla, como lo tiene la U, pero Fosati llegó y sí le ha resultado, ¿no? Alianza no sé, aparte tengo entendido que García y Vilches son bajas, tenemos a Miguel Zambrano y no sé si hay otro central que pueda... Tendrías que inventar un tercer central. Otra central, otra posición, improvisar en otra posición. Por eso, de hecho, alianza ya con algunos problemas, ¿no? La continuidad de Chicho, se está hablando mucho de eso también, que no sé si hasta la altura del campeonato sería lo ideal, más aún con lo que ha venido haciendo Chicho desde que asumió la dirección técnica, ¿no? Pero bueno, son partidos donde muchas veces, más allá del once que presente uno el otro, es como lo afrontas, ¿no? Que el que menos, hasta con detalles, se puede ganar uno u otro, no necesariamente el que llegue mejor, como en este caso la U, favorito, en este caso de partidos yo creo que no hay favoritos, y hemos prestado infinidad de clásicos donde uno llegó mejor que el otro. Y en los últimos clásicos, Marco, disculpa, incluso más veces ha ganado el visitante. Exacto, ¿no? Más veces ha ganado, creo que se están repartiendo las localidades, ¿no? Que la localidad está presionando. Presionando, ¿no? Porque ahora más aún que yo creo que tiene que ver, porque juegas con hinchada solamente local, muchas veces juegas con la presión de la gente, ¿no? La gente te apura, es donde el jugador tiene que tener la calidad para ellos tener el control del partido, en este caso Alianza como local, no jugar con el apuro de la gente, ¿no? Son varios factores, ¿no? Dentro que determinan lo que significa y lo que hace que este partido sea uno de los más esperados del año, ¿no? Claro, y sí, los clásicos son así, de pronóstico reservado. La historia muchas veces nos ha dado que el que viene mal gana y le sirve para recuperarse. Muchas veces hemos visto... Bueno, y con equipos y planteles inferiores, ¿no? Han habido un montón de clásicos que tú dices, o sea, por planteles, no, van a ganar tal y no es tan así, ¿no? Muchas veces juega también cómo se siente el juego en ese momento, ¿no? La fortaleza mental de los jugadores, ¿no? Bueno, esperemos que sea un buen partido, ¿no? Y, bueno, que gane el mejor, ¿no? Hasta qué extremo a Chicho Salas, DT de Alianza. Muy querido porque cuando le dieron la responsabilidad de asumir empezó con un rush impresionante y los llevó al campeonato. Pero ahora se habla de todo esto, Marco, algo que Autori lo habría llamado a Chicho para decirle que le ofrecieron el club. Autori, tú lo conoces mucho porque te llevó a Brasil. Sí, o sea, que no me suena descabellado, ¿no? Conociéndolo al profe Autori, cómo él se maneja y conociéndolo a Chicho porque fue su jugador y hubo una relación que, bueno, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? No me suena descabellado que por cómo se maneja el profe Autori que él lo haya llamado y le haya dicho, Chicho, está pasando esto, ¿no? Por eso, no sé, o sea, digo, ¿no? En el caso de que ha sido así, no es lo que se especula. Tú lo conoces mucho, Autori, te llevó a haber sido. Sí, no, por eso te digo, por eso te digo, ¿no? O sea, estoy totalmente seguro que si se dice eso es porque yo creo que Pablo Autori, como él siente y como se ha mostrado como una buena persona, un buen ser humano, frontal, no me suena descabellado, ¿no? Después esos manejos a veces nos suman, ¿no? Yo creo que más bien en el caso de Alianza sería muy importante poder capitalizar esta situación, ¿no? Hay momentos críticos durante el año, no todo es bonito, ¿no? Alianza viene a ser campeón de la apertura o ganador de la apertura y yo creo que podría ser un punto de quiebre si Alianza se adjudica al clásico de cara al objetivo que está buscando de ser campeón y lograr un tricampeonato que sería histórico, ¿no? ¿No le falta a Chicho en los últimos partidos que Alianza no ha innovado mucho a hacer algo distinto? Sí, sin duda, es obvio. Bayón, que estamos hablando, está muy lento, ponerlo... Bueno, estamos jugando a ser director. Sí, no. Sabe que todos jugamos a eso, ¿no? Él los tiene el día a día, aparte, ¿no? Castillo con concha, un 10, darle más dinámica al equipo, alguna sorpresa. Sí, también, ¿no? Y de repente arreglar un poco más ese aspecto, ¿no? O sea, Castillo, jugar con Castillo, con Bayón, no sé, ¿no? Porque aparentemente para Chicho Bayón es clave en su esquema, ¿no? Como te digo, él los tiene el día a día, pero bueno, también podría ser Castillo, podría jugar ahí. El Encantolado jugó muchas veces en esa posición, o prácticamente jugó en esa posición, por eso lo trae en Alianza, más allá de que tiene buen pie también y tiene sorpresa. Bueno, lo ha demostrado con algunos goles que ha hecho en Alianza, ¿no? Pero también puede jugar de tapón, ¿no? De volante de cabeza diaria, ¿no? Y darle de repente otra alternativa más en ataque, ¿no? Con interiores, con más fútbol, ¿no? Más ofensivos, ¿no? Que podría ser Concha, no sé, podría ser el mismo Costa, ¿no? Pero bueno, a veces Chicho prioriza otras cosas, ¿no? Vamos a ver cómo plantea, se habla mucho de su continuidad, ¿no? De repente él opta el día, este partido, de jugarse ya el todo o nada, ¿no? Y poner toda la carne en el asador y arriesgar, ¿no? Con lo de San Elato puede ser un mensaje, ¿no? De lateral. Exacto, ¿no? Con el San Elato, se habla de Reina, se habla de, bueno, de la vuelta de Zabac, ¿no? Creo que Costa, creo que iría por banda, ¿no? Este, pero... Cueva. De hecho, sí, también es una opción. Si Cristian estas semanas que ha estado fuera, ¿no? Por todos estos problemas que hubo, ha aprovechado y se ha puesto bien físicamente, ¿por qué no? No se va a olvidar jugar, ¿no? Es un jugador que te puede dar, si está bien, te puede dar otra... Tienes una alternativa más que importante, ¿no? Andrade. En adelante, ¿no? Lo de Andrade sí lo veo un... O sea, uno se da cuenta, uno ha jugado, ¿no? Él cuando ingresa se ve que no está bien o no está al 100%, ¿no? No sé qué riesgo están tomando con relación a él. Ojalá y yo quisiéramos, porque, bueno, hay un ser humano atrás que uno le tocó vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Esas lesiones de consideración no son fácil, ¿no? Ojalá que pueda estar bien y pueda estar... Hubiese sido ya el que le dé más minutos contra el Bois, ¿no? Para ya descartar y especular cosas, ¿no? Pero jugó muy poquito, ¿no? Yo imaginaba que iba a jugar 20, 25 minutos mínimo, ¿no? Este, en el partido contra el Bois. Pero tiene alianza de opciones, más allá de que nunca, como te decía al comienzo, pudo consolidar un once, ¿no? Muchas bajas, muchas ausencias, ¿no? Muchos jugadores lesionados y eso también ha afectado, sin duda, el trabajo de Chicho, ¿no? A la U, ¿cómo la percibes? Ayer llegó la noticia universitaria que Sebastián Avelino salía en libertad a seguir este proceso por racismo. Le ha caído muy bien al técnico de universitario. Y el plantel, sin duda, ¿no? La U llega más distendido, más tranquilo, vuelve Valera. Carballo podría estar en el arco por Romero. ¿Qué piensas? Sí, de lo extra deportivo, un envión anímico, ¿no? En ese aspecto, bueno, ya contar con completar el comando técnico y pueda ya sumarse al plantel. Después creo que la U sí, pues, viene con un once que ya sale de memoria, ¿no? Más allá de que puede haber uno que otro cambio, pero se mueve en piezas poquito, nada más, ¿no? Creo que la U ya sabemos más o menos cómo juega, ¿no? Donde su fortaleza, creo yo, es el lado derecho con Polo, ¿no? Donde tienes un jugador ureña que es el que maneja los hilos en mitad de cancha, ¿no? Que tiene mucha claridad, ¿no? Con el balón, ¿no? Quispe viene mostrando cosas interesantes, principalmente en partidos de fuste, como por ejemplo este con Corinthians, donde para mí fue el mejor jugador universitario, ¿no? En la zona defensiva, si bien ciertos son jugadores, ¿no? Que tienen mucho temperamento, mucha iniciativa en la marca, a veces un poco le cuesta a la U ese pase de salida, ¿no? Que lo puedan lograr los centrales, ¿no? Por eso recurre mucho a lo que puede hacer ureña, ¿no? O que se retrase un poco Quispe para él también ser una opción, ¿no? En salida, ¿no? Pero, de hecho, la fortaleza de la U se basa mucho en lo que puede hacer Polo y... Polo, Cabanillas también, pero yo creo que un poco más Polo, ¿no? Y después ver quién utiliza, si va a jugar Urruti o va a jugar Flores o... Bueno, y Valera aparentemente vuelve, ¿no? Esa es la gran interrogante en la U. Muchos dicen que ya Flores está como para arrancar por su clase, por su cantidad de partidos internacionales, lo que ha demostrado en los minutos que ha ingresado. ¿Ya está para arrancar? Y en todo caso, ¿por qué crees que no arranca? De repente, creo, me parece también... Él está un parate muy largo, ¿no? Y a veces al futbolista le cuesta, ¿no? Poder encontrar esa... Desde lo físico... O sea, se siente bien físicamente, pero la exigencia del entrenamiento ya de los partidos hacen que aparezcan lesiones musculares, ¿no? Algo por el estilo, que como que te van frenando un poquito, ¿no? Y manejar las cargas, tiene que ver mucho con el comando técnico también, ¿no? Este... Pero yo creo... Me parecería, a mi modo de ver, que Flores arranca este partido, ¿no? Más allá que se está... Con la razón que se está jugando en Matute, ¿no? Este... Que yo creo que la U, si bien es cierto, juega con dos puntas prácticamente, ¿no? Con un punta y un jugador que se mueve por el frente de ataque, como venía haciéndolo con Urruti, también le interesaría, siendo el partido de Matute, tener un jugador donde pueda generar más fútbol en el medio, ¿no? Que se recoja un poquito más y también pueda colaborar en la marca, en el tema táctico, como lo puede hacer Floreja, ¿no? Y esa pequeña sociedad, más minutos para Quispe con Flores. Sí, que puede funcionar, ¿no? O sea, los poquitos que se le ha visto al menos, se buscan, ¿no? Y ese es el buen punto, ¿no? Muchos expulsados en la U últimamente. Eso también, ¿no? Eso también es raro, ¿no? Creo que a veces el futbolista confunde un poco, ¿no? El tema del temperamento, la garra con esa agresividad, ¿no? No hay ese punto donde tienes que frenarte un poquito y eso es lo que le está pasando a la U. Me parece que justo me venía a la mente a raíz de todos esos expulsados que una de las cosas decía Peluso, Gerardo Peluso, que fue mi técnico, decía el equipo que normalmente sale campeón es el que menos expulsado estuvo durante el... Expulsiones y tarjetas amarillas, ¿no? Pero expulsiones, básicamente, no durante el año. Es una estadística que es la... Menos goles en contra también. Bueno, eso también, ¿no? Claro, pero decía yo te hablaba, como estamos hablando de la expulsión, pero menos en contra también, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, bueno, después no me puse a revisar si realmente es así, ¿no? Porque, bueno, tendría que revisar... Te estoy hablando, aparte, de lo que me lo dijo cuando él vino acá al Perú en el 2006, y uno se queda con esos detalles, ¿no? Que te lo dicen técnicos, pues, que tienen muchísima experiencia, ¿no? Finalmente, ¿debe seguir Romero o volver Carvalho? Gustos, de hecho, sí, Romero, me parece que en la U tiene ese chico un potencial enorme, un futuro enorme. Después, ojalá que se pueda consolidar, pero creo yo que cualquiera de los dos podría atapar tranquilamente, ¿no? De hecho, en el arco hay que darle continuidad, ¿no? Eso de estar cambiando no es lo mejor. De hecho, por gustos, me gustaría que siga Romero, ¿no? Pero conociendo a la profe Fossati, yo creo que... Y lo que representa Carvalho en la U, seguramente va a jugar este Carvalho, ¿no? Marco, muy amable por estos minutos. No, Ale, Romero. Hemos desmenuzado el clásico contigo, de ambos lados, porque tú, como dijimos en la introducción, has jugado tanto en la U como en Alianza, sabes vivir los clásicos de ambos sectores. Muy amable, Marco. No, Ale, Romero, un placer, un saludo para todos ahí en estudio, y bueno, cuando ustedes quieran. Bendiciones. Gracias, muy amable. Marco Churliza, experimentado en clásicos, habló del partido más histórico del fútbol peruano aquí en Gol Perú. Adelante con ustedes, Julián, y Sergio, agradecer a Kei Riesle que nos acompañó aquí en la cámara. Muchas gracias, Ramiro. Un abrazo para el gran Marco Churliza. Tricampeón con Universitario, luego se va Alianza Lima.